¡Holi, soli! ¡Bienvenidos a otro video en mi canal! ¡En mi canal! Ustedes ya saben que sigue una loca en... ¡Ruiganlandia! ¡Holi, soli! ¡Hola, mis amores! ¡Bienvenidos a otro video en mi canal! Hoy vamos a hacer un pequeño vlog porque, mira, ¿quién está acá? Mira, nos está acompañando, está totalmente emocionado porque dice, ¿a dónde me llevan? ¿a dónde me llevan? Pues, como ahí dice en el título, el video de hoy se va a tratar de Shado porque hoy tiene una cita con el doctor y le van a examinar y todo y le van a poner un microchip ¡Sí! Le van a poner su microchip a este niño porque este niño es terrible ¡Terrible! Porque la otra vez, ya son dos veces que se ha salido corriendo de la casa y no hace caso él entiende su nombre y todo si se para, le digo, párate, pase, para y todo pero, lo que pasa es que cuando ve a conejos porque por la casa hay un montón de conejos entonces, cuando sale, hay conejos entonces, ve a conejo, corre a quererles agarrar no le importa si le llamas o no le llamas él se va a ir mal a lado creo que le tiene unas ganas a los conejos porque de nuestra casa atrás es como unas rejas pero hay una cancha de golf atrás y ahí hay un montón de conejos y esos conejos pasan por las rejas así cerquita como queriéndole decir Lero, Lero, no me atrapas y parece que Shadow les ha agarrado una herida como decían, ahora estoy libre cuando se escapa de la casa a veces, soy libre y les voy a agarrar y les voy a comer por eso sale corriendo, sale embalado y no le importa y así no se ha hecho correr la otra vez dos veces pero lejos, 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 lejos pero, uff y así se puede perder y como es un bebé, un lindo perrito pues, claro, tiene su platita, su número y todo pero a veces no hay que confiar porque como es bebé y es un amor, es bien cariñoso hay gente que a veces no se lo devuelve porque es de raza entonces, para no nos vaya a pasar una tercera y esta vez no poderlo agarrar peor si es que estoy sola las dos veces que se escapó es porque el sexo ha estado con nosotros o sea, ha estado conmigo y pues él empezó a correr y todo pero anda que yo estoy sola yo no me voy a matar corriendo y al final yo lo voy a terminar perdiendo entonces, para no arriesgarnos a eso pues hicimos un presupuesto para, ya les voy a ir contando más cuando llegamos a la clínica para ponerle el chip, ¿no? por más seguridad así que él está emocionado también le toca su vacuna no sé si lo pondrán hoy vamos a ver eso también porque le toca también de la rabia que ya venció, que es un año y bueno, mi perrito está supuestamente está saludable porque él no ha ido al doctor desde que desde que vino pues desde que vino con nosotros sí lo examinaron todo, todo perfecto y lo trajimos, ¿no? pero desde ahí no, porque acá te ponen una vacuna de una vez al año entonces le estamos llevando y el doctor nos dirá lo van a examinar antes de ponerle el chip y todo eso les voy a ir a estar grabando lo voy a estar grabando así que mis amores ya vamos a llegar y les voy a seguir contando cómo va a estar el próximo bueno, ya llegamos y Shadow está ahí mire la que no sabe que le espera el pobrecito bueno, ya le digo vamos, mi amor vamos ¿qué te van a hacer hoy día, bebe chin? mi mamita, ¿qué me van a hacer? esta, mira ya la clínica también tiene para comprar ahí hay que esperar nomás que le llamen porque este paciente llegó tarde a su cita médica él está empezando creo que se está parece que se está ah ah en el país 47 lejos este niño vamos, vamos, vamos vamos, Shadow ¿por qué? si que le van a revisar ahí alasca ¿por qué? sí ¿por qué? lo hemos tenido desde dezembro ¿por qué? es un torneo ¿por qué? bueno que si se ve ya, me voy a dar yo creo que les voy a ir Y las parejas Está nervioso ¡Bueno! ¡Bueno chato! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que tendremos un ganador ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Oh, muy gentle! ¡Qué buen chato! ¡Ven aquí para la otra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bueno chato! ¡Bueno chato! Bueno, ahí la enfermera le está escaneando para comprobar que no tenga ningún chip y nos pertenece a nosotros Lo otro es que quiero aclarar que el chip que le están poniendo no es un GPS Ese chip contiene toda nuestra información y la información médica de Shadow En algún momento Shadow se llegará a perder y la perrera la encuentra entonces ellos lo van a escanear y van a ver nuestra información y nos van a devolver automáticamente lo otro es que si lo llegaran a robar en algún momento esa persona lo va a llevar al médico entonces el doctor lo va a escanear y va a ver que a él no le pertenece lo van a quitar y nos van a devolver a nosotros eso es lo que quiero aclarar no es un GPS voy a poner el chip 1, 2, 3 no es un GPS no es un GPS no es un GPS tranquilo se merece su premio le han dado mucho premio le han estado consintiendo pues ya nos dieron acá todo lo que necesitamos para la información para poner en la aplicación y le hemos comprado también su le encantó esto que le dieron y le hemos comprado para poner en su pelotita dentro de la pelotita en un huequito un chico amoroso mi bebe chin se ha portado muy bien le hicieron su chequeo para ver si tiene algún malestar le hicieron un escáner todo bien las vacunas también no es necesario por el momento las vacunas porque él tiene de la rabia y dice que le vamos a poner para el próximo año porque este año no está no es necesario bueno con el chip también hay que estar observándole todo un día o sea todo hoy día ya no vamos a ir a ningún lado ya estamos regresando a casa y bueno no le vamos a bañar dos días ni peinarlo porque yo siempre lo peino todos los días entonces no lo voy a peinar y bueno entonces no es necesario lo vamos a bañar y acá me toca bañarle recién creo que la próxima semana el viernes más o menos o sea que no hay ningún problema ahorita necesito observación si es que tiene algún una molestia o algo pero es un perrito saludable saludable te digo que una vez se me comió un trapo un trapo que limpio mis lentes unos pequeñitos se lo trago estaba pendiente si es que le va a dar diarreo o no no le dio nada al día siguiente lo botó en su puff normal el único que le hace daño y que le da diarreo es el brócoli no sé es el único le encanta el brócoli pues es la única verdura que le hace mal al estómago el resto se te lo come tranquilo ese trapo ni siquiera le afectó el estómago y bueno mi mamá lo botó y no tuve que correr al doctor no le di infección nada gracias a Dios pues nada más eso es todo y bueno hay que estar en observación nos costó bueno la consulta que son 50 dólares y el chip también nos costó 50 dólares nosotros hemos pensado que nos va a costar caro hemos hecho un presupuesto más o menos de 300 algo así pero no al año pasado ya se lo estaban dando gratis y este año ya lo están cobrando pero en realidad está barato porque nosotros hemos pensado que está así y nos hemos hecho ese presupuesto y bueno nada más eso es todo eso es todo Shado está no puedo hacer más el video este video va a salir corto porque bueno no podemos salir tenemos que estar viéndole ya mañana igual también saldremos seguro un ratito pero igual tenemos que regresar y eso es todo mis amores hayan visto a Shado que es un buen niño un buen niño y bueno no hay video para más solamente espero que se suscriban déjenme ahí sus comentarios eso me ayuda bastante si eres nuevo suscríbete dale like activa esa campanita de notificación para cada vez que yo lance un video nuevo les avise automáticamente así que no hay video para más me despido con ustedes con muchos besos y abrazo de oso Shado bye bye